Nosotros estamos en la plaza pública de canóvanas y hoy a dónde vamos para el hipódromo el camarero yo me di cuenta en canóvanas encontré muchas palabras indio sí, mantienen mucha de la cultura taína acá viva todavía me parece eso como un punto peculiar de canóvanas sí, sí, lo distingue mira, hay un carrito de piragua, tú no has probado piragua, ¿verdad? por cierto, no he comido piragua todavía hay un carrito de piragua que en Japón hay algo que yo vi un postre que es algo parecido con las piraguas ¿cómo? pues yo creo que esto es el equivalente de acá dale, vamos para que lo pruebe hola, qué bonito ah, ok, ok se le pone esto se le echa el siro que desee la persona que son estos que están aquí pero, ¿qué es melao? melao, melao melao, no sé melao es de caña de caña de caña es mantecado es mantecado te gusta crema wow gracias rico, rico de puerto rico rico de puerto rico muchas gracias muchas gracias bueno, ¿verdad? ese es especial de la casa, nos dijo él mantecado mantecado está bueno y este de parcha, ¿verdad? también no lo había probado está bien bueno también ¿verdad que sí? yo lo preparo ¿ah, sí? a ella le encantó preguntó, sí mira ¿cuánto ve? ¿te gusta puerto rico? sí, sí, sí disfrutando mucho es bueno tiene muchas cosas ok ajá bueno el clima es bueno o muy caliente sí, me gusta me gusta el clima sí, el clima es bueno no hay que estar todo amontonado con tantas cosas ajá, eso a mí no me gusta invierno no, invierno por eso ella me dice que no extraña el invierno en Japón para nada el invierno no lo extraña no, me gusta que con este clima aquí es bueno ah, qué rico pancha también sí, pancha muy diferente gracias chao gracias digo, ¿sabes que escogiste también? perfecto sí refrescante bajo el sol perfecto ah, bienvenido acá vamos a ver qué entrada ah, ok ok yo creo que creo que sí ah, sí, sí por fin llegamos qué bien la entrada sí, está de lo más nice verdad que está de lo más nice jockey a mí me gusta ver esto girando caballos sí, 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 ya más es la primera vez que lo veo yo también acá así de cerca bonito el nombre es bueno porque me imagino que es dos colores pero lo que va a ver también es que pica a distancia vende amarillo, blanco hay segundo piso o sea y tercero atrás de, ¿cómo se llama? de la pista pista la pista sí de atrás de la pista hay ¿qué? restaurante en el segundo piso en el segundo piso hay restaurante y creo que en la terraza puede ver la pista, ¿verdad? no sé, puede haber mesita oh, qué bonito va a empezar ahora sí ahora sí ánimo cuántas veces giran te digo, en verdad yo no soy fan de la carrera hay que aquí hay pantalla sí como con un montón eh eh, termino todavía no ha movido empezó, ¿verdad? no, no, no ¿eh? porque no ha movido todavía eh, ¿qué es esto? no mira, empezaron allá ah, esto tenía allá eh, ¿por qué? creo que ahora está regresando por aquí, ¿verdad? eh, pues sí yo creo que sí yo creo que sí pero en verdad no sé no entiendo, o sea vimos dos carreras pero no entendemos bien porque segunda carrera para nosotros cambiaron el inicio sí, el inicio el punto de inicio no sé, antes de gira antes de terminar una gira terminaron entonces cambió también, ¿verdad? sí este obviamente se ve que ni tú ni yo somos hípicos este no estamos muy al tanto de los carreras de caballo pero tenemos que aprender para hacer bed sí, es definitivo pero realmente lo que yo quería venir era para ver porque yo nunca había venido no es que sea particularmente la intención de apostar ok, ¿le vamos a ver el restaurante? vamos, vamos a chequear eso entonces ahora con jockeys los horarios y los caballos o sea, tenemos que ver esto primero claro, por eso le digo sillón tienes que ver esto y decidir y entonces ahí está lo de apostar ah, ok ah, y pagar aquí ah, ok ¿qué restaurante hay arriba? pues un mexicano y supuestamente uno de comida creo que criolla ah, ok creo que en el camino de un elevador sí, un poco alto el restaurante de la fama del hipismo puertorrique está interesante ver los nombres porque hay un nombre de wisoji o wow ices uisohen huh wisoji el gato el gato ah, el caballo jaupono stamernos camarero ve El número de caballos, por eso es que el hipódromo lleva el... Sí, el condado. Condado. Camino duro, pero... Viento. ¿Llegaremos? Yo espero que lleguemos bien. Ahora estamos corriendo camino normal, así que Google nos dio camino secreto, ¿verdad? Sí, bien secreto, como que no había nadie más corriendo, ¿no? Mira, hay bandera. Llegamos. El lugar de destino está a la izquierda. Finalmente. Vamos. Vamos, vamos para los chorritos. Subimos bastante, ¿verdad? Vamos a ver. Yo como que me acuerdo de este sitio. Está bien. Sí. Los chorritos. Los chorritos. Sí. Bien. Y ya. Y ya. ¡Guau! Buena venta. ¿Valió la pena el viaje? Sí. si la muchacha nos orientó ya nos dijo cuando salgamos de aquí la ruta más así que si bajamos un poco más así que si bajamos el sopa se ve mucho más así que muy bien ¡Me gustó, me gustó, me gustó! Es como taquillaki ¡Tacoyaki! ¿Así? ¡Tacoyaki! Voy a... ¡Tacoyaki! ¡Ajá! Con colita tiene pulco Comida jacolera ¡Ah, ok! Me gustó, me gustó Bueno, me alegro Empieza Sistema de... De cobro con máquina Entonces Pero bueno, de dos semanas, ¿verdad? De aquí a dos semanas Ah, ok, ok, ok Exacto, de aquí a dos semanas comienzan a cobrar con otro sistema de máquina que aceptan entonces tarjeta Sí Bueno, vamos a probar eso, ahora acá a la casa ¡Ahhh! 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 ¡Qué desesperación! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Todavía yo tengo muchos lugares que quiero visitar en Canovana, por ejemplo, Hacienda El Framboyán y Cascada de los Pirones, etc, etc. Así que regresamos a Canovana. Solo te va, te veo en otro video. Matane!